¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero y estén muy pero muy bien. Hoy te presento el top 10 de las muertes más impactantes de la octava temporada de El Señor de los Cielos. Una temporada que sin duda alguna ha sido criticada por muchas muertes tal vez innecesarias y porque principal muerte están muriendo muchos del lado de los casillas. No te pierdas este conteo. Cabe aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Antes de comenzar este video, ponte cómodo, suscríbete al canal y no olvides. El Señor de los Cielos te espera lunes a viernes a las 8 por Telemundo. Ahora sí, si me lo permites, comenzamos. En el número 10 tenemos a Doña Alba Casillas, quien estuvo presente durante algunos capítulos de la octava temporada para posteriormente volver a morir. Sin duda alguna, un personaje que esta octava temporada ya no tenía nada que ofrecer. En el número 9 tenemos a Amado Leal. Amado que prometía mucho en una dupla con Aurelio Casillas, pero que el actor Matías Novoa simplemente no quiso trabajar y prefirió irse a Televisa. En el número 8 tenemos a Luz Marina, un personaje que murió no precisamente esta octava temporada, sino murió en el momento en que Galamontes decidió dejar el personaje de Luzma. En el número 7 hemos llegado a los que aún están en la serie, pero se especula que morirán. Y aquí está Diana Ahumada, quien se especula morirá en esta octava temporada. ¡Una lástima! En el número 6 tenemos a Corina Saldaña, quien en estos momentos en la serie se debate entre la vida y la muerte, pero que en redes sociales Carla Carrillo ya se ha despedido del personaje, otra verdadera regada. Tras la muerte de Corina, uno de los personajes que quedará sin tanta importancia en la DEA, sin duda alguna es el de Colón, por lo cual también se especula morirá pronto en El Señor de los Cielos. En el lugar número 4 tenemos a Luz Skinny, quien desde hace algo de tiempo se despidió David Ponce del personaje y no porque haya terminado grabaciones, sino porque aparentemente morirá en esta octava temporada. En el número 3 tenemos nuevamente a Un Casillas, pues se dice que morirá Super Javi muy pronto en El Señor de los Cielos. El adiós de Javier está muy cercano. En el número 2 tenemos a Mecha, un personaje que ingresó en esta octava temporada para darle frescura al elenco, pero que lastimosamente no ha sido bien recibido por el público. Mecha sería la sacrificada. Antes de darte el número 1, me gustaría hacerte la invitación a que te suscribas a este canal, para que así puedas estar al pendiente de todo lo que sucede en El Mundo Señor de los Cielos. Recuerda, Ranch Sport, activa la campanita. Como mención especial tenemos al cabo, que a pesar de que no muere en esta octava temporada, ya no saldrá más en El Señor de los Cielos. Este personaje en realidad nos decepcionó, ya que cuando regresó a finales de la quinta, regresó empoderado como un jefe, y ahora nos lo vendieron como un achichincle, como un beidile de Don Julio Zambrana. Sin duda alguna, un gravísimo error de Telemundo, el venderlo de esta manera. Mejor simplemente haya desaparecido como anteriormente lo hizo, y se acabó. En el número 1 tenemos al personaje que sin duda alguna ha sido el más, el menos querido de la temporada. Tracy Lobo muere al final de esta octava temporada. Pues bien mis amigos, ¿qué les ha parecido este conteo de las 10 muertes que sucederán o sucedieron en El Señor de los Cielos? Sin duda alguna, para una novena temporada que según está prácticamente cerrada, los enemigos a vencer serían Don Julio Zambrana como el máximo enemigo, y por supuesto Fernando Aguirre, sería una rivalidad directa con Aurelio Casillas por salvaguardar el honor, tal como fue en la cuarta y quinta con Tony Castrana. Recuerda, si te ha gustado este video y te gusta mi contenido, dame manita arriba. Antes de que te vayas, me gustaría hacerte la invitación a que te suscribas a este canal, compartas este video en cuanto grupo del Señor de los Cielos pueda, para que todos se enteren de lo que pasará y de las 10 muertes más impactantes del Señor de los Cielos 8. Déjame saber en la caja de comentarios quién sobra y quién falta en esta lista de muertes impactantes del Señor de los Cielos.